Conociendo la ciudad autónoma de Buenos Aires Museos Todo está bien Aquí la cosa sigue igual No está transparente La crisis se pasea por las calles Y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino No sé qué pasó No sé cómo fue Pero no te vuelvas Edificio Público Si vieras qué triste Que está la Argentina Tiene la mirada de los caminantes Que ya no caminan Se muere de pena por tanta mentira De tanta pobreza por nadie cumplida Si vieras sus calles que tanto reían Ya no son las mismas Si vieras qué triste Que está la Argentina Tiene la nostalgia de aquellos amantes Que nunca se olvidan La hicieron de goma Parece mentira La gente se escapa pero no hay salida Y hasta los gorriones Materia Políticas públicas Y derechos humanos Y derechos humanos ¿Va? Y derechos humanos Que no se nos dejaron de goma